Ha estado estable, estable con crecimiento de las propias maquiladoras que ya existen y a la vez con el crecimiento de las maquiladoras que están en potencia de abrir sus empresas aquí en Chihuahua. Ha sido más lento que en otros años, pero sin dejar de tener la posibilidad de apertura durante el año 2008 de algunas empresas.